Tengo orgullo de ser del norte, de menos San Luisito, porque de ahí es Monterrey. De los barrios, el más querido, por ser el más reinero, sí señor, tierra donde nací. Es por eso que soy norteño, de esa tierra del sueño que se llama Nuevo León. Tierra linda que siempre sueño, y que muy dentro lleva, sí señor. Desde el cerro de la silla, se divisa el panorama cuando empieza anochecer. Es mi tierra linda y sultana, y que lleva por nombre, sí señor. Es mi tierra linda y sultana, y que lleva por nombre, sí señor, ciudad de Monterrey. En sus huertas hay naranjales, tupidas de maizales, con sus es, figas en flor. En sus valles los mezquitales, curvean caminos reales, sí señor, bañados por el sol. En mi canto, ya me despido, cantando este corrido, que es de puro, nuevo león. Ese suelo tan bendecido, por todos mi querido, sí señor. Verdad de Dios, que sí. Desde el cerro de la silla, se divisa el panorama cuando empieza anochecer. Es mi tierra, linda y sultana Y que lleva por nombre, sí señor Ciudad de Monterrey Ciudad de Monterrey